Muy buenas, seguimos con los dos DLCs del primer juego que explican la historia del pintor y de su mujer la música, que por cierto, esa es la acepción correcta y no la músico como yo he dicho en vídeos anteriores. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Cuando era niña, pasaba las noches tumbada en la cama mirando al techo, escuchando a mi padre gritar. Gritarle a mi madre. Gritarle a otra de sus obras maestras fracasadas. Acababa gritándole incluso la oscuridad. Sus gritos se convirtieron en mi canción de cuna, incluso cuando me sacaron de allí. Los gritos no cesaron. Una vez me dijeron que la locura corría por las venas de mi familia. Ya es hora de hacerlas parar. La enfermedad, la locura y la muerte eran los ángeles que rodeaban mi cuna y que me han seguido durante toda mi vida. Edvard Munch. Vale, entonces la niña, la hija del pintor, no estaba muerta. Se la llevaron. Bueno, hemos visto que se la llevaron. Y ha vuelto otra vez a la casa. Estimado amigo, hoy antes de dirigirme a mi próxima reunión, me gustaría intentar de nuevo comunicarme con usted. Como es evidente que ha decidido no responder a mis llamadas ni a mis cartas, debo tratar de contactar con usted en persona. Si está leyendo esto, doy por hecho que no he tenido éxito y le ofrezco mis disculpas por ello. Si decide ignorarme, meteré esta carta por debajo de su puerta. Espero que al menos pueda leerla. Aunque sea por los viejos tiempos. Si le ha incomodado que haya llamado a su puerta, sepa que no era esa mi intención. Ojalá pudiera contarle que he encontrado una solución milagrosa a su problema. Pero por desgracia no es así. Quiero que sepa que, como representante legal suyo, siempre hice todo lo que estuvo en mi mano. Lamentablemente, considero que los problemas a los que se está enfrentando van más allá de mi experiencia. Llegados a este punto, siento la necesidad de aconsejarle de nuevo que busque ayuda profesional. Pero no nos engañemos. Si quisiera escuchar mis consejos, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Sabes que tú y tu familia siempre estarán en mis pensamientos. Lamento que esto acabe así. Quiero que sepa que siempre les tendré a usted y a su familia mis pensamientos. Su viejo amigo James Jerome Sadler, abogado. Vale. Esta... Ahí es la puerta donde estaba el lienzo que estaba pintando. Cariño, he estado pensando en lo que sucedió, tratando de comprender. Querida, lo que sea, otra vez los nombres no aparecen. Ayúdame, no lo comprendo. ¿Por qué lo has hecho? ¿Pensabas que no había otra manera? Dímelo, maldita sea. ¿Qué he hecho para merecer esto? Hice todo lo que pude, ya lo sabes. Te lo di todo. Eres una puta egoísta. ¿Por qué me... nos has hecho esto? ¡Esto! Vale, la cocina... Aquí apesta. Vale, pero ¿qué ha pasado aquí para que esté todo tan desordenado? Una cosa que esté... Que se hayan abandonado la casa. Pero que esté todo tirado por ahí. Juro que como no se calle ese perro... No me mires así. Ese perro está ahí por una razón. Vale, puede dejarlo salir de momento. Por ahora. Tres. 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 Va guay ¿Por qué esperar al paraíso Tachado paraíso Infierno? Y lo han cambiado por infierno Te lo mereces ahora Ahí está el cuadro Del hombre rata Este lugar es un desastre Pues sí Os estoy oyendo Voy para allá, cabrones peludos Esta vez no escaparéis ¿Qué demonios estás haciendo? Sal de ahí Supongo que eso es Desde el punto de vista De la niña Vale, otra trampa Para ratas Por eso está tan bajito Eso tan bueno Primero aquí Me pregunto ¿Cuándo fue la última vez Que este lugar Vio la luz del sol? A ver si se queda Ahí Cintura Cintura Los árboles del verano Tan verdes y llenos de vida Pero también tan jóvenes Y ni expertos Vamos a buscarles una estación Más conmodera Donde sean más sabios Y tengan más historias que contar Estupendo Vamos a usar más ese color Así no será aburrido Ni predecible Vale, más color Más verde Estupendo Vamos a usar más ese color Otra vez Es lo mismo Así no será aburrido Ni predecible Me está diciendo que Puedo seguir usando ese color Y tirar lo mismo No No, suelta eso Lo estabas haciendo también Vale, no quiere que dibuje ¿Qué hace? Suelta eso Ah, vale Ha dibujado un Eres demasiado mayor Para esas tonterías infantiles Si elijo Si elijo el pincel Vale, por fin Estás lista para abrazar El arte verdadero Si elijo el pincel Dibuja un cuadro Que es lo que quiere el padre Vale, lo mismo Vale Vamos a dejarlo ahí Vamos a seguir pintando el cuadro A ver si encontramos más Aquí Más colores distintos Bailan con la brisa Pero no son más sabios Como tú Vale, habrá que ir encontrando Diferentes colores Y añadiendolos ¿Quién? ¡Ay, el perro! ¡Ah, sí! Ah, sí, el otoño de la vida Cuando el hombre trata de refugiarse de los elementos Veamos cómo queda nuestra gaceta Cuando el cielo se oscurezca ¿Cuál es la gaceta? Y esto está cerrado Ah, me aplasta Da la pelota Vale, no puedo seguir Y no llego a recoger esas pinturas ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? La pelota Tengo que subir la pelota Y llenarla Llenar el hueco que hay, seguro Para poder pasar por encima Venga Ahora puedo pasar, ¿verdad? Sí ¿Por qué? ¡Ah! ¿Lo ves? Al final todo lo que damos por hecho es frágil y temporal. El hombre se desvanece y la naturaleza persiste. Por cierto, no creo que a nuestro orgulloso semental le guste el clima. Hoy vamos a animar un poco las cosas. ¡Ah! 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 Por aquí. ¡Ah! 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 Vale, el verde no. ¡Ah! ¡Ah! Tendré que volver atrás, supongo. ¡Ah! 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 a ver qué colores no he usado todavía o hay alguno que no haya encontrado este lo usé a probar con este exacto el cielo acaricia la tierra con sus rayos agradables cada vez hace más calor y más hasta que finalmente maravilloso ya sé que parece una tragedia pero una tragedia hermosa siempre es mejor que una tragedia ordinaria creo que tenía buenas intenciones a su manera quería que destacara y esperaba que llegado el momento consiguiera lo que él no logró evita sus errores Dios sabe que ha cometido muchos ya no hay nada dentro estimado señor en mi ámbito de trabajo uno se acostumbra a recibir todo tipo de correspondencia cartas obsesivas de autores fracasados amenazas de lectores ofendidos se podría decir que son gajes del oficio sin embargo en mis 20 años al frente de una editorial jamás había leído nada parecido a sus recientes cartas aunque siempre trato de mantener la compostura a la vista de sus mensajes continuados y cada vez más vehemente me resulta difícil responder de un modo civilizado por lo tanto permítame explicarme con total claridad en Marshall and Waters nos sentimos orgullosos de nuestras numerosas publicaciones especialmente de nuestras aclamadas enciclopedias nuestro personal de académicos de reconocido prestigio trabaja incansablemente para proporcionarles a nuestros lectores la información más actualizada incluyendo los datos científicos más recientes lamentablemente sus descubrimientos no tienen nada de científico y las referencias visuales que nos han proporcionado a pesar de ser impresionantes desde un punto de vista artístico no suponen una prueba de nada francamente sus continuos intentos por redefinir la rata y exponer su verdadera naturaleza cruel han pasado de ser cansinos a resultar profundamente inquietantes si se trata de un intento desacertado de producir una obra de arte en vivo debo decir que me parece de un muy mal gusto no obstante si va en serio le recomiendo humildemente que busque ayuda profesional en cualquier caso no deseo recibir más correspondencia suya atentamente charles joseph marshall editorial marshall y waters que estaba intentando por favor 600 rollers marco decor 2 0 Vale, el sótano Oh, arriba, mejor arriba primero Te hice todas las pinturas por el suelo ¿Qué pasa con esa cosa? ¿Qué cosa? No lo he visto Seguro que ha salido algo y no lo he visto No recuerdo que eso estuviera ahí Te oigo ahí fuera, ayúdame, por favor Me duele, me duele mucho, no lo soporto No lo soporto Y gracias Qué hermoso es sentir que todavía hay belleza en este mundo Esta es la pierna de su madre Vale, esa es su madre en la cama Supongo que es estar a su padre echándole la bronca O gritándole o algo así Y ella encerrada en el armario llorando Vale, ahora yo no puedo salir Es un pequeño pásaro Su pequeña rata Es el despacho de su padre Vale, que hay dos elecciones El padre o la madre Vale, no sé qué hay que hacer Vale, no sé qué hay que hacer No me deja hacer nada O son las puertas A ver, si elijo esta puerta Ajá Creo que la elección es O el padre o la madre Lo que no sé si Lo que veremos es la historia de la madre O la historia del padre O qué elección estoy haciendo Hola, ven, no tengas miedo No muerdo Mira, prueba tú No hay nada No, no suena bien No pretenderás que toque las teclas correctas Todavía no está como debería Quienquiera que esté aborreando el piano Que pare ya Es que no lo he explicado bien El padre se está gabreando, eh Otra vez ¿Sabes una cosa? Tengo una idea Ve a buscar tus ceras de colores No No No, no pasó nada Si no puedes hacerlo bien No hagas nada Ya está, se acabó el piano Vale, dice Ir a buscar las ceras de colores No, 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 no Tienen que estar aquí Vale, ¿y ahora? No se puede usar Ahí Bueno, ahí Hay una serie de figuras de colores Pero no se pueden usar No sé si habrá que copiar esas figuras en algún sitio No puedo salir ya Bueno, lo está usando para subir Ya quiero Y para que sube Ah, ah Vale, creo que la parte de la madre está Por eso habrá salido todo esto Ahora nos toca la parte del padre Y ahora es pintar, dormir, pintar o esconderse Pintar, llorar, llorar o pintar Vale, depende de qué hora Puedo hacer unas cosas u otras O es lo que ya había hecho No sé No sé si esto Dice Qué es lo que has hecho En el día No sé si esto No sé por qué sale tanto fuego, la casa que yo sepa no se llegó a quemar. ¡Suscríbete al canal! Vale, aquí es donde estaban las ceras. El primer trozo es que hay que buscar tres trozos de algo, de un retrato. ¡Gracias! Vale, sí, es un retrato. Falta un trozo. ¡Gracias! ¿Y siendo la misma habitación siempre? Sí, creo que siempre es la misma habitación. Vale, entonces si el retrato no está aquí, el trozo que falta... No parece que esté aquí. Ah, espera, espera, aquí hay algo. Ahí está el trozo que falta. ¿Y ahora qué? Ahora puedo seguir. Vale, la niña con el perro. No se puede seguir. ¿Volver? ¿Volver? ¡Gracias! ¡Gracias! La llave. No sé si son ciervos mordidos por un globo. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, volvemos. Vale, volvemos otra vez. ¿Ahora qué? No me digas que tengo que volver a hacer lo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz cumpleaños Dos años, tres años Como siempre no dicen el nombre Vale, no puedo seguir, así que hay que volver, supongo Ah, pues no, está cerrado Así que sube Ajá No, 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 no No, no, no De la tarta ¿Te ha vuelto loco? Esta ya tiene cinco años Y aquí tiene tres, seis, siete, ocho Este tiene que ser perfecto Demostraré lo equivocados que estáis todos Ahora no, princesa, voy a jugar con tus muñecas o tus pinturas Papá tiene mucho que hacer Vale, ¿y ahora qué? Ah, hay una puerta No la había visto No la había visto ¡Gracias! ¿Qué demonios has hecho? Es que lo has hecho a propósito Entonces eso lo arregla todo, ¿no? Dejará de estar roto por arte de magia Porque no lo has hecho a propósito Lárgate de aquí Vete a tu cuarto a romper todo lo que quieras Coge tus juguetes y rompelos, uno a uno Sigue así A lo mejor resulta que hay algo que se te da bien Gato desaparecido Señor Scooter Recompensa todas mis muñecas Con su contacto y no pone nada Le falta una rueda Hay que montar el gato Le he puesto la cola Y falta una rueda Esa será la rueda, sí Creo que sí Un corcho No, eso no es No, eso no es No hay nada. Una rueda dentada del reloj, puede ser. Bueno, tampoco. Pues no veo nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tiene que estar aquí, ¿no?, porque no puedo salir de esta habitación. No hay nada. 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 Tampoco veo a Munod. Ahí arriba, al lado del cuadro, hay algo redondo. Ahí está, esa es la rueda, me parece ¿Y cómo llego hasta ahí? A ver Ahí está, es esa Uf, lo que me ha costado encontrarla, ¿eh? Es esa la rueda Ahora sí, ¿no? Y ahora Qué lento va Estás enferma, estás loca Has perdido el juicio Tienes razón Estoy loca y harta de que nunca podamos contar contigo Te necesitamos Yo te necesito ¿Cuándo fue la última vez que te acostaste conmigo? Por el amor de Dios ¿Cuándo fue la última vez que me tocaste siquiera? ¿Sabes el daño? ¿Sabes que le doy asco a mi propio mambrido? Disculpa Si he estado demasiado ocupado desplomándome Para darle un porvenir A mi vida Pero no, tienes razón Mucho más importante Ir a susurrarle palabras hermosas al oído A eso le llamas trabajar Te pasas horas aquí encerrado Días Sales apestando alcohol Y ameado Con un aspecto lamentable Ni siquiera te das cuenta del miedo que te tiene tu hija No la metas en esto Ni te atrevas Todo lo que hago lo hago por ella Puedes repetir pero todo lo que quieras Seguro que así todo te resulta más fácil Está cerrado La llave Vale, me traerán la llave Ahora Ahora puedo Princesa Princesa Despierta Vístete rápido Vienen unos hombres Unos hombres muy malos Quieren separarte de mí Pero yo No se lo voy a permitir No se lo permitiremos ¿Verdad? Sí Ahora lo recuerdo Entre todo el caos y la desgracia A su manera Imperfecta y equivocada La amaba A pesar de todo Su manera de expresarlo Era otra historia Testamento Yo Quien sea Con los restos de mi saber y entender Declaro que este documento es mi testamento Por la presente Anulo todo testamento anterior Y lo declaro tan inválido Como a los entes vacíos Que se hacen llamar amigos y socios míos A mi agente Thomas Calwell Le lego los gusanos infernales Que enfrentan mi casa Con el deseo de que se lo coman vivo Y lo sangren igual que él hizo conmigo A Liam Brixton Mi editor Le dejo las llamas que consumieron Al amor de mi vida Con la esperanza De que lo engullan Junto a la puta indeseable Y al bastardo chillón Que conforman Lo que él llama familia A mi abogado James Jerome Sadler Le dejo la enfermedad De mi ácar comido mential Para que sienta lo vacío e inútil Que él ha sido para mí Al resto de parásitos Que salgan arrastrándose No les dejo nada Y dos todos al infierno Por último A mi amada hija El nombre que sea Le lego todas mis posesiones terrenales Espero que te inspiren Y te ayuden a alcanzar Todo tu potencial No obstante El último regalo El más preciado No me corresponde a mí dártelo Tendrás que descubrirlo tú Creo en ti Como siempre lo hice El rey Marvin Médico Consejero matrimonial Esto ya no me habían visto Vale, o sea que Lo que nos ha dejado Lo que nos ha legado el padre Es una casa hecha polvo Su pequeño pájaro Su pequeña rata Vale, esto que era Esta es la habitación De la habitación de la madre Pero aquí ya Ya habíamos entrado Creo que no habrá Nada más que ver ¿No? Aquí ya no hay nada Y aquí Esto está cerrado El despacho El despacho Vale, así es como se quemó Se quemó la cara Así es como se quedó Y este es el cuarto de la niña Me parece Bueno jovencita Continuamos Bien Suceda lo que suceda Mírame y presta atención A ver, ¿por dónde iba? Ah sí La princesa estaba sola en la oscuridad Pero a pesar de ello Sentía que la malvada bruja Estaba cerca Al acecho Mientras sus ojos Se iban acostumbrando A la oscuridad Vio por el rabillo del ojo Que algo se movía Princesa Préstame atención Mírame Mírame Mientras sus ojos Se iban acostumbrando A la oscuridad Vio por el rabillo del ojo Que algo se movía Ella, sin embargo No se atrevía a moverse Porque sabía Que ese podría ser su fin La princesa Escuchó un gruñido Estremecedor La bruja Había liberado A su mascota El sabueso infernal La bestia Aulisqueó el aire Con las orejas Levantadas Atentas a cualquier sonido La princesa Permaneció inmóvil Y la dejó pasar El ambiente Recuperó la calma Y la princesa Suspiró aliviada Por un momento Sintió Que lo peor había pasado Pero de algún modo Sabía que aquello No había terminado El peligro todavía Estaba cerca Esperando que hiciera Algún movimiento Paralizada por el pavor Mantuvo la mirada Fija hacia adelante De repente Oyó un crujido Aterrador Era la bruja malvada Ese ser despreciable Detestaba la belleza Y la inocencia Porque ella carecía De ambas La harpía andaba cerca Fuera del campo De visión De nuestra heroína Pero ella No se atrevía A mirar Debía mantener La cabeza erguida Para no recibir La maldición De la terrible bruja Casi podía sentir En el cuello La gélida caricia De la mano De la bruja Sintió la necesidad De salir corriendo Pero logró Contenerse Sabía que eso Era exactamente Lo que la bruja Quería Y entonces De repente El frío apareció Dio un destello De luz En el horizonte El sol Estaba prácticamente Encima de ella Casi había amanecido Casi había acabado todo Y ya está La princesa Se levantó Triunfante A la luz del sol Sonriendo Mientras Un momento Eso no está bien Su rostro ¿Por qué sigue asustada? Oh Dios mío No era mi intención Princesa Lo siento mucho No es que fuera cruel Es solo que Para él La realidad No era más que Un pálido reflejo Del arte No veía el mundo A menos que fuera A través de su lienzo A través de su lienzo Esa es la puerta Que estaba cerrada Y ahora ya se puede abrir Vamos a ver. Puerta era esta, ¿no? No, esta. No sé es que esperaba encontrar. Una nota de despedida. Un testamento. Eso ya lo has encontrado, ¿eh? Pero lo único que encontré fue una disculpa. Expresada en el único idioma que él era capaz de hablar. En ese momento, por fin pude ver a mi padre como era realmente. Un hombre que perdió el juicio por la tristeza y la culpabilidad. Atrapado en esta casa. Una cárcel de pesadillas en la que retumbaba el eco de los errores y tragedias del pasado. Era esta casa. El lugar más allá de toda esperanza. Más allá de toda redención. Sabía lo que tenía que hacer. ¿En serio? ¿La va a quemar toda la casa? Hacía mucho tiempo que había dejado de intentar comprender a mi padre. Pero por fin pude perdonarlo. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Hola, princesa! ¿Qué tienes ahí? ¡Oh, eso es tan hermoso! Y entonces, euforia. Puro regocijo al oír la respuesta inmediata de mi acción. El sonido que apareció simplemente por haber pulsado esa tecla. No voy a dejarlo ir. No seré encarcelada. Necesito a alguien en quien confiar. Y ese alguien soy yo. Esta es la historia de la madre. Pero no sé si es cuando... Cuando había... Ya tenía... Había tenido el accidente. Antes o después. No debes rendirte. Tenías todo lo que cualquiera de nosotros querría. Paúl lo tienes. Tu talento, tu matrimonio, tu hija. Ninguno de ellos se fue. Lo único que las llamas cambiaron fue a ti. Tienes control sobre ti misma. Vive tu vida. Recupérala. No dejes que tu cuerpo sea tu jaula. De tu amiga para siempre, Beatriz Gillespie. Pues es después. Después del accidente... Del incendio. Calma, cielito. Un cuento te contaré. De un hombre cuyo mundo no era pálido hablaré. Conocí a una mujer que hacía el mundo cantar. Y nació el amor. Lo más bonito que podría encontrar. Tras un tiempo, tuvieron una chiquilla. Que trajo la luz al mundo y sus vidas con una sonrisilla. Amaba a sus padres, sus muñecas y sus juguetes, todo incluido. Papá ni se enfadaba cuando hacía ruido. Pero un día hubo un fuego. Pero un día hubo un fuego. Que se llevó de mamá a las ganas de juego. No supo qué hacer con su vida luego. No sabía lo que hacer con su vida. Está escrito por su hija. Por el tipo de letra, supongo. Así es como me veía. Está tan oscuro aquí. Hora de dejar entrar la luz. Esta puerta de aquí... Ah, está cerrada, claro. No se pueden romper... No. Con la luz no se pueden romper las cadenas. No. Con la luz. ¡Dialets! 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 Vale, cambia la habitación dependiendo de lo que haya del cuadro Este es el primero Vamos a ver si va cambiando la habitación Esta sí, pero ¿y esta? Sí, sí que cambia Prescripción de morfina Nombre del paciente ilegible, como siempre hay fecha ilegible Uy, alguien ha cerrado la puerta de ahí, se ha visto Vale, pues voy a ir por esta puerta a ver si hay algo Estará cerrada, seguro Ah, pues no ¿Y esta es la puerta del cuadro? Sí, hemos vuelto al principio del pasillo Y otra vez hemos vuelto al principio del pasillo Vale, pues me da a mí que voy a tener que cambiar el cuadro Odio esto, pero parece más fácil que tocar el violín Por ahora Por ahora Por ahora Cerrada No, ahora está abierta Ah, me puedo defender Otra vez la loca esta, pero yo creía que era ella No, ahora estáis No puedo seguirlo así. Vale, falta un objeto. Falta un objeto que supongo que será aquí. ¡Gracias! La llave. Esa es la llave que necesito para entrar en la habitación. Ahora... Oh, ya está la locada. Está aquí, ¿verdad? ¿Dónde estás? Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! y la mesa a esta hora está aquí vale, estará la puerta abierta ahora, la que estaba tapeada no, este no es este tampoco creo que es esta, la que estaba, ahora está rota y ahora puedo entrar ¿qué haces? no la quiero, llévatela, llévatela hey no puedo seguir así, tengo que liberarme vale, han roto las cadenas de de aquí así que ahora puedo bajar si el dedo en el que pusiste el anillo ha sido deformado y destruido, ¿acaso el matrimonio puede seguir adelante? por suerte puedo refugiarme en la música así mi carga parece aligerarse, al menos por el momento incluso el megáfono ayuda a veces me siento mucho mejor después de escuchar un vinilo gramófono vale, alguien también parece pensar que ayuda supongo que será su hija pensamos que todo lo que queríamos esconder cabría aquí qué estúpido fue hoy se echó el cerrojo del dormitorio empecé a gritar, suplicando que abrieran pasó media hora hasta que vino una sirvienta no lo entiendo echó el cerrojo de las puertas constantemente pero algo hacía que no pudiera soportar el estar en una habitación de la que no podía salir no puedo respirar aquí hoy cada vez más pequeña la habitación vale, ¿y ahora qué? vale, 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 vale no sé qué hacer ah, mira, mira, ya apareció una puerta hasta mis instrumentos tienen cárceles ¿quieres quedarte conmigo, pajarillo? aquí estarás a salvo es sofocante, pero seguro pero el pájaro está muerto no sé qué hacemos con un pájaro muerto a ver o quizás quieres echar a volar hacia lo desconocido y aprender a respirar de nuevo ¿va a liberar al pájaro? no, liberarlo porque está muerto como se levante y se vaya volando era mejor fuera pues se ha ido no hay lugar al que huir no hay lugar al que huir ahora lo sé lo medí mi habitación encoge cada día él la pinta por la noche y cada mañana las paredes están más cerca pues sí que se ha estado volviendo loca siento como mi vida se desmorona rompo todo lo que toco todos los cuadros han desaparecido el cuadro es tan soso que tienes que esforzarte por darte cuenta de que está ahí parece la obra de una persona que teme alterar su entorno alguien que ha tirado la toalla y ya no está dispuesto a estar ahí para nada que hasta odia ver a sus seres queridos libres un hombre que encerraría a su familia solo para evitar que se convirtiese en algo mejor que él y este va a romperlo otra vez con un golpe de cara igual que antes déjame salir está rompiendo las cadenas poco a poco va rompiendo las cadenas quizá el objetivo sea salir por esa puerta esa es la salida de la casa el sótano preferiría no ir ahí pero puedes decir lo que quieras de este sitio pero la acústica es fantástica vale podía conmover a las almas podía hacer todo lo que quisiera con ellas si estaban escuchando esto de aquí era mi lugar de poder pero la acústica no iría de niña ¡Escionando el intento! la acústica no iría de la casa y que se nabora y que se acuha Tras la cena de hoy intenté coger el violín, pero era incapaz de agarrar el arco. El problema no era ni sostenerlo correctamente. Era simplemente sostenerlo y no rendirme. No ponerme a gritar de dolor. Era como si mi mano tuviese grilletes, y cada dedo tuviese su propia bola con cadena. No era capaz de moverlos bien. No podía tocar, por supuesto, pero sus sueños musicales eran espléndidos. Un cuadro tan aburrido como este solo podría ser obra de alguien que ya no sintiese ni entendiese las emociones. Un hombre vil y sin corazón en una cárcel de aburrimiento y mediocridad. Un hombre a fuego. 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 Lo siento mucho. Solo quiero que pare. Y lo hará. Buscaremos ayuda. Todo saldrá bien. No quiero que me vean así más extraña. Pero no puedo hacer esto yo solo. No soy médico. Está mi trabajo. Nuestra hija. Es demasiado para una sola persona. Por favor, cariño. Necesitamos ayuda. Pero la medicina ayuda. No está tan mal. Mi cuerpo sanará. Me recuperaré. Solo necesito estar con mis seres queridos. Con vosotros, no con los médicos. No podemos dejar que ese accidente nos arrebate nuestras vidas. Me alegro de que estéis todos bien. Pero, ¿estáis seguros de que planear un viaje al extranjero tan pronto es buena idea? Viajar puede ser agotador. Incluso en las mejores circunstancias. Por favor, tómate tu tiempo para recuperarte. De tu amiga para siempre, Beatrice Gillespie. Y esta es la misma carta. ¿Por qué está duplicada? Intento pensar en tiempos mejores. Cuando nos prometimos la exhibición que montamos juntos. Sus cuadros en las paredes. Mi música en el aire. Libertad. He empezado a practicar otra vez. Es frustrante no poder hacer mucho. Pero me sienta bien. Alguien, ilegible, supongo que el marido, no deja de decirme que debería tener cuidado. Creo que no espera que mejore. Creo que le gusta que esté encerrada aquí, en esta casa, en este cuerpo, mientras él tiene el control. Estoy atrapada en esta casa, en este cuerpo, en mi cabeza. Vale, cada vez hay menos cadenas en la casa. Aquí era donde fingíamos ser gente normal, cuerda y estable, donde los grilletes eran más pesados. Vale, no veo nada que se puede hacer. Vale, no veo nada que se puede hacer. Una biblioteca es mucho más que una simple habitación. Es una escapatoria, con cientos de caminos para escapar. Tienes una responsabilidad. Tienes una criatura que te necesita. Entiendo que todo esto es duro y que sientes dolor. Pero eres una madre, por el amor de Dios. Vale, se han roto estas cadenas de aquí. El camino será ese, entonces el que está aquí. ¿Esto está cerrado? No. En este juego ya no sé qué camino elegir. Tampoco sé si elegir un camino u otro da lugar a diferentes finales. Cautiva. No sé qué deberías hacer. Pero haz de entender que tu marido es un hombre maduro que prometió serte fiel en la prosperidad y en la adversidad. En la salud y en la enfermedad. Amarte y respetarte. Sabes mejor que nadie el daño que causan las llamas. No te prendas a ti misma por mantenerlo caliente. Al menos nos ha devuelto al mismo sitio que estábamos antes. No te prendas a ti misma. Vale, ¿y el otro lado qué? ¿Esta se puede abrir? ¡Suscríbete! También se puede abrir. Y se puede bajar. Ya no sé qué camino voy a elegir. La práctica hace la perfección. Vale, pues voy a ir entonces a la puerta que me queda por abrir. Este sitio por aquí ya he venido, ¿no? Sí. Sí, yo ya he venido por ahí. Esa es la escalera. Y yo entré... Bueno, ya está cerrada. Pero me faltaría... Pero ¿dónde estás? Esta puerta creo que es la que me he saltado. Más puestas de rueda. Pues solo me queda bajar por las escaleras. ¡Suscríbete! 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 Ahí no se puede ir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete2 ¿Esste camino, o este que está aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos butteré! Vale, tiene que ver con el baúl que está arriba Hemos visto que hay un baúl atado por varias cadenas Está ahí colgando Y esas cadenas son estas Esta que está aquí es una de esas cadenas Y entra en esta puerta Así que yo creo que hay que ir rompiendo esas cadenas del baúl Siento que es la casa la que se mueve por mí No yo la que se mueve por ella Todo me da vueltas Aquí está Esa oleada de poder No debería ser tan prominente en la chiquilla de dos o tres años Pero lo recuerdo claramente Recuerdo darme cuenta de que el piano haría todo lo que yo quisiera De esa sensación de control total Desde ese día no deje de perseguirla Vale, entonces la cadena que antes salía desde aquí Está rota Y tiene que haber una cadena menos que engancha Pero hay cuantas Veo una, dos Veo dos que bajan Ah no, hay una que va hasta allí Y esa no la he roto A ver Una es esta que tenemos aquí Esta cadena Es una Pero hay otra Que llega arriba Y ven a mí que esa no la he roto Esa es la puerta Vale Vale, sube hasta ahí Si creo que subir De alguna manera Ah no, aquí Cuando tuve a Sebastián Pensé que sería la mejor madre sobre la faz de la tierra Y eso casi acaba conmigo Con Margaret me permití tener más tiempo para respirar y ser yo misma Me siento mucho más feliz por ello Y los hijos también parecen estar Vale, falta una Date, más están enganchadas arriba Ya no queda casi nada de ellas Pero la tristeza La tristeza aún permanece Pero la tristeza aún permanece Remains Y Y Y Y Y Y Ahí, aquí, hasta esta puerta. Hasta el cielo está apresado por cadenas. ¿Sabes eso que dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer? Tu esposo tiene lo que hay que tener para ser un gran hombre, pero sin tu ayuda, sin alguien que esté ahí siempre y que mantenga la llama del hogar encendida, se marchitará y morirá. Has demostrado ser una mujer fuerte. Sé que tienes lo que hay que tener para estar ahí, para él, incluso ahora. La tragedia que te causa tanto dolor también se lo causa a él. Sé que hay compasión en tu corazón. No, encuéntrala y úsala. Corre, ¿por qué? Ya verás. Ya verás que algo se va a empezar a romper o algo así. ¿Qué? No hay salida. Vale, a ver qué le ha pasado al baúl. Se ha roto. Se ha roto y estará ahí. O ha caído abajo. Aquí hay otra puerta. Cerrada. Aquí está el baúl. Lo tenemos. Y dentro hay... Ah, no, una pluma. ¿Puedo? Tengo que hacerlo. Tengo que recuperarlo. Tengo que aprender a escribir de nuevo. Vale, ¿y ahora dónde? ¿Qué debería escribir? Aquí hay flores. Y aquí no hay nada. Y el... El papel de la izquierda está arracado. Y el de la derecha parece estar nuevo. Vamos a probar el de las flores. Estos son los textos que he recogido. Hay que ponerlos todos. Vale, ya veo. Tenemos dos opciones. Una se suicida, supongo. Y la otra... Sigue adelante con su vida. Porque vemos que está la música. Pues vamos a probar con este. Vale, el eje de la derecha. No puede. ¿Está por este lado? No, por este lado no se puede ir. Cerrado. Otro golpe de karate. Es como si estuviera atada para siempre. Vale, se ha abierto... El acceso a esta puerta. Vale, la habitación de la niña. Uy, ha desaparecido el muñeco que estaba ahí. Cariño, espérame. Siempre hay una manera de conectar con las cosas que amamos. Y esta manera es la aceptación. No te vayas tan deprisa. Vale. Pero tenía un motivo por el que ser fuerte. Su hija. Aunque incluso eso era inquietante. Espera, mamá. A ver, tenemos parece una nota ahí. Ya empezamos. ¿Dónde estás? ¿Va a aparecer? Cuando estés a oscuras, recuerda que tienes una hija. La trajiste al mundo y te necesita. Sé fuerte por ella. Si no es por ti. De tu amiga para siempre, Beatriz Gillespie. Cerrado. Y tenemos... A mi pajarillo le gusta bailar. Feliz en su ignorancia. Desconociendo que este mundo no es más que una prisión. Ojalá pudiera tocarle algo de música. Tengo que tocar algo para ella. Intentaron jugar, pero era una locura. Ay, eso está abierto. Acaricero a una niña con las manos atadas con cadenas. No sabe ni qué hacer con las muñecas. Intenta hacer que vayan hacia nosotros cuando la llamamos. Creo que a veces las ata y las encierra. Vale, una llave. ¿Una llave de qué? ¿De esta puerta? Sí. No puedo subir. No. No puedo subir, así que tendré que bajar. Cerrado. Ah, por aquí. Lo llamó señor callado. El señor callado es un juguete... Es su juguete favorito. Nunca grita, me dijo. Nunca hace un solo ruido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espero ver el que me ríe. ¡Gracias! La muñeca desapareció Esto es lo mismo de antes, la misma carta Y esta será otra vez Ah no, querida amiga, las cosas van mejor ahora Ilegible es una bendición de niña que se porta muy bien Hace todo lo que le pido Como una pequeña y obediente prisionera de este lugar, como yo Al fin y al cabo, necesitaste los votos Lo de estar juntos en salud y en la enfermedad Tu marido también necesita un refugio Alguien en quien confiar Por favor, continúa Mira, cada vez tiene menos cadenas la casa Tengo que hacer más Si me ven tocar una sonata, no me encerrarán Lo que le pasó a Ilegible otra vez Es por supuesto trágico Pero también te pasó a ti Según tu relación cambia, también cambia tu arte Deberías cuidarte mucho en esta dura etapa Tu amigo y agente Thomas Caldwell Este cuadro es la antítesis de la belleza Una bofetada en la cara a la estética ¿Es que el hombre que lo pintó ni siquiera entiende lo que es la belleza? ¿O quejarse de la fealdad de su entorno le privó de la habilidad de percibir y crear arte? En la cárcel de su mente, la belleza dejó de existir En la cárcel de su propia mente, la belleza dejó de existir Y está cada vez menos cadenas Espero que retome la música Espero que retome la música Sería una terrible pérdida para el mundo si no lo hiciera Rezo porque aún tenga el tom Vale, esta no era la puerta de salida Ah, no puedo salir Yo pensaba que una vez quitadas las cadenas estas Podría salir de la casa Seguro que cuando se ponga mejor Tanto su arte como el tuyo alcanzarán nuevas cimas Solo es cuestión de tiempo y de su deseo de curarse Sí, escóndelo ¿Es que no ves lo que te está pasando? El podrido corazón de nuestra casa Hubo una época en la que no podía pasar un solo día sin llorar Pero ya no pienso ni hacer eso Es como si mis emociones estuvieran encerradas en su propia jaula Y ni siquiera me importa buscar la llave Jugar con nuestra hija es normalmente una ocasión especial Una de las pocas que me quedan Pero hoy tuve que pedirle que se fuera sin dejar que terminara de hablar Es por todas esas preguntas ¿Cómo estás mamá? ¿En qué piensas mamá? Mamá, ¿por qué estás triste? ¿Cómo te llamas mamá? No lo sé cariño, no lo sé, no lo sé No sé nada excepto que mis cadenas son más pesadas cada día No, no, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé nada más el hecho de que mis cadenas son más pesadas cada día Vale, aquí suena el corazón Pero no sé por qué Cuando hace eso es que hay algo que puedo romper No veo nada No veo nada Muchas gracias Alexis Vuelve a hacer lo mismo Cuando me acerco a eso El corazón late de nuevo Muy bien, estás otra vez aquí ¿Dónde estás? Ahí vende No hay otra manera No puedo evitar pensar En lo que me está pasando Que lo que me está pasando es justo De alguna manera Me merezco estar atrapada en este cuerpo En esta casa Después de todo ¿Qué podría darle al mundo? ¿Por qué iba a querer Alguien a quererme A admirarme O a buscar mi compañía? A admirarme A buscar mi compañía El síntoma Señora Ilegible, los síntomas que describe son comunes, especialmente entre mujeres y artistas. Ya que reúne ambos factores, usted es más susceptible a la histeria y a la melancolía por naturaleza. Le sugiero que evite emociones fuertes y que pase el rato en un entorno tranquilo. De hecho, tenemos un centro para mujeres con problemas aquí en Ilegible, justo al lado del mar. Hoy tuvimos otra discursión. Ilegible me preguntó si me encontraba bien y repliqué ferozmente. No entiendo por qué me trata así. El accidente fue hace años y salí prácticamente ilesa. Ya estoy bien. Parece que quiere encerrarme en esta casa para siempre. Estaba herido. Pude verlo. Y aunque me avergüence reconocerlo, me resultó un poco satisfactorio. ¿En qué me he convertido? Esa puerta se abre y ya está. No hay nada. De luz. Ya estamos otra vez. Ya está aquí. Le escribí al doctor para rechazar su oferta. No van a encerrarme. No les dejaré. Voy a pasar por esto yo misma. Esta es mi cabeza. ¡Ay! Ahí está. Mírala. ¡Ah! Viene otra vez. ¿Dónde está? ¿Dónde está la salida de esto? ¡Ah! 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 Mierda, 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 mierda. Vale, hay una puerta a la derecha. Vale, esto lo puedo destruir. Hay dos objetos. ¿Será que tengo que elegir uno de ellos y hasta ahora no me he dado cuenta? Se rompen los dos. Si uno se queda y el otro lo destruyo, me da a mí que estoy eligiendo y el cuadro cambia. O sea, como he destruido el violín, se ha quedado aquí la tijera. Y creo que es una mala decisión. Tenía que haber destruido la tijera. ¡Vamos! 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 Me quedamos sin linterna. ¡Qué patética! ¡Qué débil! ¿Querías ser perfecta? Si eso fuese verdad, nada te haría daño. La perfección no puede corromperse. Es eterna. Mírate, persiguiéndome con una idiota. ¿Qué soy para ti? Eres mi futuro. Soy lo suficientemente fuerte para ser tú. Seré perfecta. Las cosas que describes en tu carta son simplemente imposibles. Admiro tu pasión, pero... ¿Es que no lo ves? Lo único que conseguirás forzándote a hacer esas cosas es hacerte matar. Tu cuerpo ya no es lo que era. Aprende a vivir con ello, por favor. No podría soportarlo si tú y tu familia sufriré otra tragedia. De tu amiga para siempre, Beatriz Gillespie. La de siempre, vamos. Vale, me he quedado sin linterna, ¿eh? Así que como haya un lugar oscuro, no veré nada. Vale, ahora, ¿qué lugares he entrado y qué no? Aquí ya entré. Aquí también. No veo nada. Aquí no había entrado todavía. El palacio de mi marido. Cuando se encerró en él, la casa entera empezó a aparecer la celda de una cárcel. No hay nada aquí. Era para esto. Para llevarme a este sitio. ¡Qué pedazo de cadena! No hay nada. No hay nada. Ya está aquí. Creo que está aquí la loca. Ayer me despertó el que creo que es el sonido más horrible que jamás he oído. Era como un gato enfermo siendo estrangulado. Me llevó un buen rato darme cuenta de que era el violín. Ilegible, lo había cogido e intentaba tocarlo. Creo que no hay vuelta atrás para ella. Vale, ¿y ahora por dónde? Por lo que escribes, la situación es complicada para tu hija. Quizá deberías pasar menos tiempo con ella. Sé que es doloroso, pero creo que será lo mejor. Ambas necesitáis tiempo. De tu amiga para siempre, Beatriz Gillespie. A veces creo que ha cambiado mucho. demasiado. Que esta ya no es la persona que amaba. Que no es una persona que pueda llegar a amar. Señora irregible, si rechaza el tratamiento recomendado y no visita mis instalaciones, me temo que no hay nada que pueda hacer por usted. Un cordial saludo Robert Richards médico. Pero no creo que sea ese el camino. Tiene que ser este. Señora irregible, creo que no entiende del todo cuál es su situación. Ha sufrido un terrible accidente y para ser honesto tiene suerte de seguir viva y de poder escribir cartas. Exigirle a su cuerpo volver a la normalidad, a su anterior estado, es como exigirle a un espejo roto que se arregle. Está haciendo grandes avances y está mejorando, pero me temo que las cosas no volverán a la normalidad. No existe médico que pueda hacer que el dolor se vaya. Siento mucho decirle esto, pero debe aprender a vivir con ello. He alcanzado la perfección. Para poder llamarte artista, música o mujer, en cualquiera de sus dimensiones, musa, esposa o madre. Para poder llamarte, si quieres llamarte algo, tienes que aspirar a la perfección. Y no solo la busqué. Sino que la alcancé. Y luego me la arrebataron. Y por ello, la acabé encerrada en esta prisión que es mi vida. No pienso tolerarlo. Y aquí es cuando se suicida. No soy nada. Vale, hemos visto que había una bañera antes llena de agua. Si no le alcanzo a la perfección. Y ahí es cuando se suicida. ¿Por qué tengo tanto frío? ¿Por qué está todo tan silencioso? ¿Por qué está todo tan silencioso? Y ahí es cuando se suicida. ¿Por qué está todo tan silencioso? Gracias por ver el video.